Vamos a desarrollar la práctica por ahí. A ver, en la práctica dirigida hay algunas preguntas más, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, a ver si me espera un ratito. Ahí, acá lo tengo. Vamos a desarrollar la pregunta 6 y la pregunta 7, ¿ya? Por aquí. Bien, chicos. Por ahí me han dicho, la pregunta 6, ¿cuánto sale? Me están diciendo que la clave C, creo. Ya, si la señorita me permite, por favor, compartir la pantalla. Bien, chicos. Vamos a insertar acá la pregunta 6. Y la 7 también por acá, ¿ya? Para poder desarrollarla. Si por ahí tuvieran alguna pregunta de la domiciliaria, me la hacen llegar, ¿ya? Vamos aquí. Listo. En la 6, por ejemplo, ¿no? Con los datos de la figura C, calcular lo que me están pidiendo allá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a agrandarlo acá para trabajar con los cálculos. Bien. Ahora, vamos a leer. Listo. Ya. A ver, vamos a la pregunta 6, ¿no? Dice, con los datos de la figura C, calcular 2 raíz de 3 es el cosecante de beta menos cotangente de beta menos 2 cotangente de beta. ¡Wow! Chicos, a ver, usemos la geometría infanzoniana, pues chicos. Por geometría infanzoniana, ¿qué podemos visualizar acá? ¿Este ángulo cuánto es? ¿De acuerdo que sería beta o no sería beta? A ver, ¿qué dices? Por geometría sabemos que la suma de los ángulos internos me da el exterior, ¿no? Este ángulo más este ángulo me da el exterior, que es beta, ¿no? Es teta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo sabemos por geometría. Bien. Listo. Ya, 7 la B me dicen por ahí. La 6. La 6 de... La 7. Ya, un ratito. Vamos por aquí. Entonces, ya tengo el que seángulo vale beta. Entonces, me piden 2 raíz de 3 es el cosecante de beta. Ya, pues. Vamos a reemplazar acá. Sería 2. A ver, vamos a borrar esto para empezar, porque se ha movido. Ahora sí. Ya sea, 2 raíz de 13. Chicos, ¿cuánto vale la cosecante de beta de la figura que tenemos en la pantalla? A ver. Cosecante es hipotenusa sobre cada elemento opuesto, ¿no? La hipotenusa, ¿cuánto es? 2 raíz de 13. Sobre el cateto opuesto. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto, chicos? El cateto opuesto a beta, ¿cuánto es? 4, ¿no? Es en el triángulo grande. Beta está en el triángulo grande, ¿ya? 4. Ya está. Menos. ¿Cuánto vale la cotangente de beta? Uy, la cotangente de beta no sé cuánto es. A ver, vamos a ver por aquí, ¿qué me están diciendo? El problema es que ese no me sale el chat, no sé por qué. No puedo ver acá el chat. Ya, entonces, la cotangente de beta. ¿Cuánto vale la cotangente de beta, chicos? Bueno, no sé cuánto es, le llamo A. ¿Sí? La cotangente de beta, ¿cuánto sería, pues, chicos? La cotangente de beta sería... 3 más A. Sobre 4, ¿no? Entonces, date cuenta que necesito el valor de A. Uy. Chicos, ¿y cómo recule el valor de A? Ah, no hay de otras que aplicar el término de Pitágoras, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el término de Pitágoras, pues. Ya, listo. Entonces, vamos a guardar aquí. Necesito el valor de A. Entonces, para el primero que ocurre el valor de A, lo que me están pidiendo, necesito el valor de A. Entonces, por el término de Pitágoras, chicos, lo hago con estos dos lados que están por acá. Entonces, ¿cómo sería? A ver, aplicando el término de Pitágoras, rapido nada más, por aquí. Lo tendría de esta forma. Hipotenusa al cuadrado, por acá sería. Hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 2 rey de 3. 2 rey de 13. Al cuadrado. ¿A qué va a ser igual, pues? A un cateto al cuadrado. ¿Cuánto es el cateto? Que es 4 al cuadrado. Más el otro cateto, que ¿cuánto es? 3 más A al cuadrado. Listo. De ahí saco el valor de A, chicos. Si saco el valor de A, el problema estaría resuelto, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 2 raíz de 13 al cuadrado? Sería 4 por 13. Sería 52, ¿no? 52. Igual a 4 al cuadrado, que sería 16. Más 3 más A. A ver. 3 más A al cuadrado. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto es 52 menos 36? O, pero 56 menos 16, perdón. 52 menos 16 sería cuánto? 36, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sería 36 igual a cuánto. Repito, ¿ah? Hay que restar 52. Y el 16 pasa a restarle, pues. 52 menos 16. ¿Cuánto es 52 menos 16? Es 36. Igual a 3 más A al cuadrado. Ya, pues chicos, lújense. ¿Y cuánto vale A? 3 más A al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué número al cuadrado me da 36? 6, ¿no? Entonces, acá debe ser 6. 3 más A debe ser 6. Por lo tanto, ¿a cuánto sale? A sale 3. Ya está. Uy, punto medio, mira. Entonces, la cotangente de beta, chicos, ¿cuánto vale la cotangente de beta? Sería, vamos a ver aquí, ya se puede visualizar eso. La cotangente de beta sería, ¿cuánto, jóvenes? Por acá, cateto adyacente. ¿Cuánto vale cateto adyacente para beta? Sería todo esto de aquí. Este es el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente va a ser, ¿cuánto, chicos? 3 más 3 sería, ¿cuánto? 6. Sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto a beta, ¿cuánto es? 4. Menos 2 cotangente de beta. ¿Cuánto vale la cotangente de beta, chicos? Cateto adyacente, que es 3. Sobre 4. Ya está. Ahora sí. A ver. Como tengo todo, ahora cosa de que multipliques adecuadamente, nada más, ¿sí? Multiplicando adecuadamente, chicos, ¿cómo quedaría esto? A ver. 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. 4 rey y 4 afos se va. Raíz de 13 por raíz de 13, ¿cuánto es? Es 13, mira, B. Muy bien. Menos cuánto. Acá tengo las fracciones homogéneas. Menos, menos. Por el precio de menos, sería denominarlo como 4. ¿Cómo sería por acá? 6 más cuánto. 6 más 6, ¿no? ¿Sí o no? Me quitar menos 6. Y 2 por 3 sería 6. 6 más 6 es 12. Entre 4 sería cuánto. 13 menos cuánto. 12 entre 4 sería 3. Y 12 y 13 menos 3, ¿cuánto sería la respuesta? Muy bien. Como dijeron vuestros compañeros, sería 10. ¿Ya? Entonces, la respuesta para esa pregunta, chicos, ya está. A ver, muchachos, vamos con la pregunta 7. Así que tienen que tomar una captura ahí porque eso no estaba solucionado. Vamos con la pregunta 8. La pregunta 7, ¿no? Ya. Para la pregunta 7, chicos. Vamos a ver aquí. Vamos a insertar acá. A ver, me comentas. ¿Se está viendo la pantalla o no se ve la pantalla, chicos? Sí, profe. Excelente, gracias. Ahí. Lo voy a hacer acá en Pai para poder graficar bien. Porque si no, el pulso ahí me va a ganar. Me hablan de dos circunferencias tangentes exteriores con radios R mayúscula y R minúscula, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa gráfica por acá. Entonces, la circunferencia y otra circunferencia más. Algo así. Profesor, no se está viendo la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. ¿Ahí se ve o no se ve? No, no se ve. Estefano me decía sí por acá. No, es que él está viendo el PowerPoint. No está viendo el Pint. Sí, estoy usando el Pint. A ver, acá. ¿Ahí se ve ahora sí? ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, profe. Ya, listo. Gracias, ahora sí. Ya, entonces. Vamos a borrar esto. Lo primero que hacer es una circunferencia. Vamos a ver por aquí. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer la circunferencia grande. Ahí. Y es la circunferencia más pequeña. Dicen tangentes exteriores, ¿ya? Ahí está. Tangentes exteriores quiere decir que se cortan en un solo punto nada más. ¿Está bien, no? Ya. Ahora, vamos a... Trazar la recta tangente, pues. Ahí está el detalle acá. En la tangente va a estar el detalle. No se va a verificar, entonces. Primero le trazo la tangente, entonces. Y luego le trazo la tangencia, pues. No hay de otras. Por aquí. Ahí está una tangente. Y voy a trazarle la otra circunferencia tangente. Ahí está, algo así. Vamos a ver el color. Me recito. Ya. Ahí está. Circunferencias tangentes, chicos. Tangentes. Ahora dicen, se tiene dos circunferencias tangentes exteriormente con radios R mayúscula y R minúscula. Entonces, hay que entender que la circunferencia mayor va a ser la de radio mayúscula. ¿Sí? La circunferencia menor va a ser la de radio minúscula. Ya está. Entonces vamos a poner por acá. R mayúscula y por acá R minúscula. Bien. Ahora, ¿qué dicen? Ya tengo graficado eso, ¿no? Se tienen dos circunferencias tangentes exteriormente con radios R mayúscula y R minúscula. Me piden, calcule el cuadrado de la cotangente del ángulo formado por la recta tangente de ambas circunferencias. Ahí está. Esta es la recta tangente de ambas circunferencias. ¿Y qué más dice? Y la recta, ¿qué hace qué? Que une los centros. Chicos, la recta que une los centros. Voy a trazar la recta que une los centros. Entonces, de acá ubico un punto y ubico el centro. A ver, los centros. Más o menos así. Algo así. Los centros deben ser colineales, chicos, por cierto. Por aquí. Más o menos ahí. Lo que pasa es que acá, el segundo no es una circunferencia. Tiene más la forma de un ovoide. Pero bueno, ya. Vamos a asumir aquí nada más. El centro esté por acá, jóvenes. En verdad, esas líneas son colineales, ¿ya? Pero ahí debe ser. Debería ser un poquito más arriba. Pero bueno, ya. La idea es la que cuenta, ¿ya, chicos? Cuando tú une el centro de esta circunferencia de verde y el centro de circunferencia de negro deben ser colineales. Y es eso, justamente. Ya. El ángulo dice, ¿verdad? Calcule el cuadrado de la cotangente. El ángulo que forma la recta tangente. La recta tangente es la de verde. La de rojo, perdón. Una recta tangente es una recta que corta en un solo punto. A una circunferencia, a una curva en general. Y la recta que es uno de los centros. O sea, ubico los centros y uno de los centros y esa es la recta tangente, chicos. Bueno, es la recta que es uno de los centros, con la tangente. Bien. Me piden la cotangente, dice. El cuadrado de la cotangente es el ángulo formado, ¿no? Entonces, la cotangente es este ángulo aquí, chicos. ¿Cuál es el ángulo formado? El ángulo formado es este. Ya está. A ver, le puedo llamar, por ejemplo, un ángulo... Vamos a llamar una letrita, ¿ya? Una letrita cualquiera, A. Que sea el ángulo de A, chicos. El ángulo A. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer por aquí? Vamos a trazar un par de perpendiculares. Del centro del punto de tangencia, chicos. Perpendicular. Del centro del punto de tangencia, perpendicular. ¿Qué cosa quiere decir? Que el ángulo, ¿cuánto va a ser ahí? 90. Eso quiere decir. Por acá también 90. Listo. Entonces, ahí tengo el ángulo, ¿ah, chicos? Para que vean bien mejor. El ángulo que forma la recta tangente, que es la de rojo, con la recta que es uno de los centros, que es la recta de verde. Me piden la cotangente al cuadro de ese ángulo. Ya pues, ¿qué voy a hacer aquí, chicos? Voy a hacer un tracito por aquí. Ahí está. Vamos a cambiar el colorcito. Ahí. Y esa recta, chicos, que está ahí, va a ser calculada por algún proceso geométrico. 90 grados acá. Ya, este ángulo también es A, chicos. ¿Por qué es? A ver, ¿quién me dice por qué es A este ángulo? Por geometría, pues. Rectas paralelas. Son paralelas. Esta de acá, la recta de rojo, va a ser paralela a recta de azul, chicos. Por lo tanto, el ángulo A está aquí. Sigue siendo en esa posición. El ángulo A. Son paralelas. ¿Ya? Y aquí, mira, acá hay una propiedad geométrica. En general, se demostraría por el tremendo pitágora, chicos. ¿Ya? Vamos, ¿cómo sería aquí? A ver. Él es el radio menor. R. Y el de acá es el radio mayor. Bueno, pero acá este pedacito sigue siendo el radio menor. R. Pero desde acá, desde este centro, hasta el punto, hasta el borde de la circunferencia, es el radio mayor. Entonces, esta partecita va a ser la resta de radios. Entonces, este que está por acá, chicos, va a ser el radio mayor menos el radio menor. Así como lo estoy visualizando en la figura. Ya está. Ahora, la parte superior, que es el punto que uno de los centros, solamente el punto que uno de los centros, o el segmento que uno de los centros, va a tener como longitud, ¿qué cosa? Por acá vamos a poner así. La suma de radios. Radio más radio. Radio menor más radio mayor. Vamos a poner aquí. Rojito aquí. Entonces, ahí lo tengo, mira. Con eso, me voy a la diapositiva, ¿ya? Vamos a la diapositiva. Mira, fíjate. Voy a sacar ese triángulo de esta alfa. Ya, R más R, R menos R y alfa. Acuérdate de ese triángulo. O simplemente puedo capturar la pantalla acá. A ver, vamos a capturar la pantalla. Y vamos a pegarlo a la diapositiva para poder hacer la escritura. Ya está, acá está. Recortamos. De la parte que me interesa. Es esta nada más. Bien. Lo guardo. Y lo voy a insertar acá. Ya chicos, ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Sí, se ve. Ya, listo. Entonces, ahí es suficiente para poder hacer el cálculo. Ahí está. Entonces, tengo la gráfica ahí. Entonces, decía, tengo el triángulo y rectángulo donde está alfa, o en este caso A, radio más radio, radio menos radio, y eso voy a tomarlo como referencia para poder hacer el cálculo. Mira, saco el triángulo. Ahí está el triángulito. Pasado aquí. Saco el triángulo. Entonces, vamos a ver, para que nos acase el espacio, voy a tener que irme un poquito más al costado. Así que, vamos a sacar la triángulo. Ya. Aquí, saco el triángulito, mira. Ahí está el triángulito. 90 grados. El de acá es radio menos radio. R menos R. Y el de arriba, ¿cuánto es? R más R. El radio mayor más el radio menor. Ya. Aquí está el de ángulo A. Por el triángulo de Pitágora, chicos, voy a calcular el valor de este ladito, pues, a este ladito, por ejemplo, lo voy a llamar X, ¿no? El QX. A ver, X. ¿Cómo sería por el triángulo de Pitágoras? Sería R más R al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A X al cuadrado. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuánto es el otro cateto al cuadrado? Aquí está, pues. R menos R. R menos R al cuadrado. Ya está. Entonces, paso por acá a restar. Sería así. R más R. A al cuadrado. Menos. R menos R al cuadrado. Igual a X al cuadrado. Porque se queda acá el X, se queda solito, pues. X al cuadrado. Listo. Acá tengo una diferencia de cuadrados, chicos. Por diferencia de cuadrados, esto sería, ¿cuánto? 4. R por R. Igual a X al cuadrado. Si le saca raíz cuadrada, a ambos lados, tienes dos raíz de radio por radio. Y esto de acá es una propiedad geométrica, de repente algunos no la conocen, por eso he tenido que hacer la deducción. Igual a X. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, cuando tengo una circunferencia, y tengo el punto de tangencia, chicos, de ambas circunferencias tangentes, el segmento que une los puntos de tangencia se calcula como el doble producto de la raíz cuadrada de los radios. Producto de radios. Radio mayor por radio menor. Ya pues. Ahí está. He deducido ese procedimiento. Entonces, muchachos, ¿qué me están pidiendo? Me piden, dice acá claramente, calcule el cuadrado de la cotangente del ángulo formado. Este es el ángulo formado por la recta tangente, que es la de rojo, con la recta que uno de los centros, que es la de verde. Entonces, la cotangente de A, chicos, ¿cómo está quedando la cotangente de A? Primero la cotangente, porque luego me piden la cotangente del cuadrado. ¿Sí? O si no, la cotangente del cuadrado ya, pues. El valor de la cotangente elevado al cuadrado. Vamos, chicos. ¿Cómo se calcula la cotangente? Sí o no, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, en ese triángulo vas a hacer el cálculo. El cateto adyacente es x, pero x, ¿cuánto es? 2 raíz de r por r. Sobre cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto cuánto, chicos? R menos R, ¿verdad? R menos R. Diferencia de radio. Radio mayor menos radio menor. Radio mayor menos radio menor. Y ya está. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. Por lo tanto, cotangente del cuadrado de alfa, ¿cuánto es? Arriba sería, ¿cuánto, chicos? 2 al cuadrado sería 4. La raíz se va y me quedaría radio mayor por radio menor. Y abajito, ¿qué cosa tendría? Radio mayor menos radio menor elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Con eso cuál sería la respuesta, pues, chicos? La clave sería la A, ¿no? No, la A no, la A. La B, ¿no? 4R por R sobre resta de radios de mayor menos radio menor elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esa sería la respuesta de la pregunta número 7. Bien. Ahí está. Claro. Son formas de enfocar. A ver, vamos, chicos. Con eso terminamos la dirigida. A ver si tienen alguna pregunta de repente de la domiciliaria para poder desarrollarla. la 8. ¿Cuál 8? En la dirigida hay 7. No hay 8, perdón. La 4. ¿En la dirigida hay 8? Ah, la 8 es la 2, mira. Ah, y a la 8 es la 2, mira. En la dirigida no hay 8, en la dirigida hay 7. Y a la 8 es la domiciliaria. Ahora vamos con la 4, me dicen, ¿ya? 4 es la domiciliaria. Y la 8 es la domiciliaria. Vamos a ver ahí. Sí, tenemos unos minutos todavía. Ya por ahí dicen la 4, la A. Pero vamos a ver, pues, hay algunos que no la han hecho. Entonces, vamos a dejar de compartir acá. Vamos a buscar la pregunta, pues, ¿dónde está? Ya, a ver, usted dirá, ¿ven la diapositiva o no ven la diapositiva? Listo, gracias. Entonces, es importante para poder desarrollarlo. Y ahí está la pregunta que pidieron vuestros compañeros. La pregunta 4. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, esta pregunta involucra bastante tu curso favorito, álgebra. Así que, en primer momento, no se parecen. Bueno, 27 no es igual a 4 jamás. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué están igual? Es que hay un truquito. Cuando tienes ese tipo de problemas, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar tu teoría algebraica. ¿Qué dice tu teoría algebraica? Leí de exponentes. Si las bases son iguales, los exponentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Entonces, tienes que buscar el álgebra ahí, pues. Luego, ese 27. ¿Qué otra vez? A ver, un ratito. ¿Qué extraño? Ya, chicos. Vamos a ver aquí, pues. Este 27, si o no, que por álgebra es 3 al cubo. ¿O no? Lo ponemos 3 al cubo, ¿no? 27. Y este 4, ¿qué es igual, chicos? 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, eso me va a servir para poder desarrollarlo. Vamos a borrar esto acá, entonces, de frente. Por álgebra, ¿qué sabemos, chicos? Cuando tenemos así. A a la n elevado a la m se llama potencia de potencia. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican, ¿no? Sería a a la m por n, ¿no? Multiplicación de exponentes. ¿Sí o no? Entonces, acá, pues. Como es 27 es 3 al cubo a la seno de x menos un tercio. Ese 3 le multiplica a los dos, pues. Le va a ser 3 a la cuánto. El 3 multiplica al seno sería 3 seno de x. Y ese 3 también multiplica a un tercio. Entonces, sería menos 1 nada más. Ah, y es lo que me está quedando. Igual. Allá a la derecha, ¿cómo sería? 2 al cuadrado. El 2 multiplica al coseno de y y también multiplica al medio. Entonces, sería 2 a la cuánto. Este 2 multiplica al coseno de y. Sería 2 coseno de y. Menos. Un medio por 2 sería 1. Ya está, chicos. Ahora sí. Y acá viene, como le dije, tu teoría algebraica, pues, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Sí, entonces, ahí vamos a trabajarlo. Tenemos entonces, 3 no es igual a 2. Jamás. Entonces, lo que debe pasar, chicos, ¿en qué momento van a ser iguales? Consulta, ¿cuánto es 3 a la 0? 1, sí o no. ¿Cuánto es 2 a la 0? 2 a la 0 es 1 también. Entonces, para que se dé la igualdad, nada más y nada menos, chicos, no hay otro caso. Este exponente, ¿cuánto tiene que ser? 0. ¿Por qué? Porque 3 a la 0 es 1. Este exponente, ¿cuánto tiene que ser, chicos? 0, sí o no. ¿Para qué? Para que 2 a la 0 sea, ¿cuánto? 1. ¿Y 1 va a ser igual a 1? Sí. Nada más. Entonces, para que el exponente sea 0, chicos, 3 seno de x menos 1 debe ser 0. Entonces, por acá decimos, 3 seno de x menos 1 debe ser igual a 0. Y el otro exponente, ¿cuál es? El otro exponente es 2 coseno de y. 2 coseno de y menos 1 debe ser igual a 0 también. Entonces, de acá, chicos, ¿cuánto vale el seno de x? Despejando, seno de x es igual a cuánto? A un medio. Ya está. ¿Y el otro, cuánto vale el coseno de y? ¿Y el otro? ¿El coseno de y en cuánto sería? ¿El despejando sería un medio, no? ¿Sí o no? Un medio. Ah, ya. Seno de x un medio y coseno de y un medio. ¿Eso para qué me sirve, chicos? Si alguno sabe ángulos totales, lo hace con ángulos totales. Pero para los que no sepan, se grafica el triángulo de ángulo en general. Profesor, es un tercio. Un seno de... Un seno de un tercio. Un seno de un tercio. Tres seno, ¿no? Ya, tienes razón ahí. A ver, para ver si te vas atento. Me parece muy bien. Excelente. Sí, pues acá es tres, ¿no? Mira, había puesto dos yo. Ya. Gracias. Porque si no, avanzábamos y avanzábamos más. Un tercio. En este caso, igual, en forma general, trabajamos, colocamos el seno de x por acá. El seno es un tercio. Y por el 3m, Pitágoras calcularía que acá me saldría 2 rey de 2. Y ese cálculo lo dejo para ti, Pitágoras. Para el coseno de y, el y sí es notable, ¿no? Coseno de y, ¿cuánto es? Es un medio. Bueno, ubico al coseno de y por acá, chicos. Coseno se calcula. ¿Cómo se calcula el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Porque el tema de Pitágoras sería acá, ¿cuánto? Raíz de 3. Listo. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto es lo que nos están pidiendo? ¿Qué nos piden? Ah, ya. Nos piden algunas expresiones trigonométricas que tienen las razones mostradas. Entonces, ¿cómo sería por ahí? Raíz de 2. ¿Por cuánto? Por la tangente de X. ¿Cuánto vale la tangente de X, chicos? En la figura está. Tangente de X sería cateto apuesto 1 sobre cateto adyacente. ¿Qué cuánto es el adyacente? Mira, ¿eh? La puedes hacer que está al frente, ¿no? Acuérdate, ¿eh? 1 opuesto adyacente 2 raíz de 2. Más raíz de 3 por la cotangente de Y. ¿Cuánto vale la cotangente de Y, profesor? Cotangente de Y es cateto adyacente 1 sobre raíz de 3. Ahí está. ¿Quién se va por acá? Raíz de 2 arriba y abajo se va. ¿Y me queda cuánto? 1 medio. Más cuánto. Se va raíz de 3, se va raíz de 3, se va. Me queda un hito. 1. ¿Y cuánto es 1 medio más 1, chicos? 3 medios, ¿no? ¿Sí? ¿Con eso cuál es la respuesta? ¿La o no? ¿De acuerdo? Entonces, el coseno de Y es un medio y de esa manera. ¿Coincidimos o no coincidimos con la respuesta, chicos? ¿Qué dicen? Muy bien. Excelente. Ya, gracias. Si coincidimos con la respuesta, dicen. Muy bien. 3 medios. Yes, me dicen por ahí. Ok, ok. Yes, I do. La de las 4 es la. Muy bien, efectivamente. ¿No? Y lo otro que me dijeron es la 8, ¿no? La 8 es la Domi. A ver. ¿Cuál es la 8 y la Domi? Vamos a ver aquí. Oye, pero estoy viendo que se me va a cortar, ¿ah? Claro, es un dura 40, 40, ¿no? Extra, yes. Y eso que es mi correo nuevo, imagínense. Debe haber corrido completo, pero no me estás corriendo así. Bien, chicos, a ver cómo quedaría acá. Ya. La otra pregunta es la 8, ¿no? La 8 y la Domi. Wow. Aunque no lo crean, chicos, la 8 y la Domi está sencilla. Aunque no lo crean de replay. Ya, estoy recortando la pregunta. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Dicen 5. Vamos. ¿Quién nos trae acá la solución? Ya, muchachos. A ver. Por aquí. Vamos con la figura de la pregunta 7. ¿Se ve o no se ve, jóvenes? ¿Ven la diapo? ¿No se ve? Simón. Ah, Simón, vaya. Bueno, ya. Listo. Chicos, nada de dificultades. Esta pregunta, que bien se cita, le llamo a, y le llamo a bebecita acá, bebecita acá, ya, bebé. ¿De acuerdo? 2 pitágoras y se acaba todo. En el triángulo que está acá. 3 pitágoras. 7 cuadrado, y porque no se acuerda, ¿igual a cuánto? A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Un pitágoras. En el triángulo grande, 11 al cuadrado. ¿A qué es igual 11 al cuadrado? 11 al cuadrado es igual a cateto A cuadrado más el otro cateto. ¿Cuánto es el otro cateto, chicos? Miren, este cateto es 2B, ¿no? 2B al cuadrado sería... Sí, 2B al cuadrado. Ya, lo voy a poner así. ¿Luego qué voy a hacer? Voy a restar. ¿Por qué resta, profesor? ¿Por qué resta? Voy a restar para eliminar el A, pues. Entonces, 11 al cuadrado menos 7 al cuadrado sería diferencia de cuadrados. 11 más 7, que es 18. Por 11 menos 7, que es cuánto? Diferencia de cuadrados, ¿ah? 4, ¿no? Sí, se ve el A al cuadrado. 4B al cuadrado menos B al cuadrado serían 3B al cuadrado, chicos. ¿Y a cuánto vale B, pues? ¿Cuánto vale B, rapidito, a ver? Ok, ya se me corta, chicos. Y a lo mejor lo hacemos en el siguiente bloque, ¿ya? Se me corta. Vamos a dejar acá. Chao, profe, gracias. No, falta todavía, faltan 10. Lo hacemos, terminamos con eso. Lo hago. Legislativo.